Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto Ipichipatzala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajar Lalneru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de Historia de España del siglo XX y de Literatura Española Medieval y del siglo XX. También doy diversas asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 24 del paper 13 que se titula Silvestre de Balboa en Cuba. En este escrito vamos a hablar sobre la representación de la literatura criolla del siglo XVII en Cuba. Para ello nos centraremos en la vida y en la obra de Silvestre de Balboa, autor nacido en Las Palmas de Gran Canaria y que ya en la edad adulta se trasladó a Cuba. Asimismo, nombraremos las características más destacadas de las circunstancias dentro del contexto cubano del siglo XVII. Considerado el autor que escribió el primer texto literario cubano, poco se conoce sobre él. Muchos de los datos de los que disponemos son vagos e inconcretos y a veces hasta inexistentes. Con todo, gracias a los ensayos de diferentes autores que recogen análisis y reflexiones sobre su obra, además de información de gran importancia sobre su contexto, llegaremos a valorar la figura de este escritor y su enorme significancia dentro de la literatura criolla del siglo XVII. Es a través de los estudios realizados sobre su poema Espejo de Paciencia que podemos llegar a conocer más acerca de la historia de este personaje. En la obra se ven reflejados aspectos del contexto histórico, social y cultural en el que se encontraba inmerso el autor. A través de este bloque haremos un análisis de los rasgos más significativos de la vida y la obra de Balboa, para así poder ampliar nuestro conocimiento sobre los autores criollos en Hispanoamérica. Poco se ha dicho sobre este autor, que para muchos puede ser completamente desconocido. Sin embargo, nos sorprenderemos con todo lo que representó para la literatura del momento. Vamos a comenzar entonces con el primer apartado de este módulo que habla sobre el contexto del autor y de las circunstancias históricas de Cuba. En la Cuba del siglo XVII comienza a producirse un cambio en las actividades económicas practicadas hasta el momento. Durante la primera mitad del siglo, el comercio de cueros y la minería del cobre fueron la base de la economía de la isla. En su segunda mitad se inicia un incipiente desarrollo de la producción azucarera y el cultivo de la hoja de tabaco, producto que se había hecho muy popular, como el rape o tabaco molido. Se había hecho muy popular en las cortes europeas, alcanzando muy buen precio. Como consecuencia de este inicial desarrollo de lo que llegaría a ser la industria azucarera, se produjo el incremento de la introducción de esclavos africanos. La industria azucarera cubana estuvo desde sus inicios ligada a la esclavitud de los nativos de África, que no solo representaban la mano de obra, sino que tuvieron un papel muy importante para la futura formación del mestizaje dentro del pueblo cubano. Los grandes peligros que vivió Cuba en el siglo XVI y principios del XVII no procedían de los conflictos ni de desigualdades sociales que existían con los indios ni entre los propios conquistadores, sino de los ataques de los corsarios y piratas franceses y británicos que asediaban y se apoderaban de las poblaciones costeras para saquearlas o pedir rescate. Santiago de Cuba y La Habana sufrieron esa suerte. Sin embargo, esos conflictos favorecieron el fortalecimiento de las defensas de la isla. La corona envió carpinteros, albañiles, herreros, ingenieros militares y carpinteros de ribera para construir fortines y navíos de guerra. Todo ello aceleró el proceso de urbanización del territorio. Con esos técnicos y obreros especializados llegaban las guarniciones militares y los funcionarios de alto rango acostumbrados a vivir con ciertos lujos. Este enriquecimiento de la sociedad dio lugar a otra fuente de riqueza mucho menos evidente, el contrabando. Los habitantes de los pueblos costeros trataban de satisfacer sus necesidades a través de establecer relaciones comerciales clandestinas con otras islas vecinas. Prácticamente el 50% de la población la conformaban los negros y los mulatos. A este hecho debemos sumarle su repartición heterogénea dentro del territorio. El 60,3% de los habitantes de la isla se encontraban en la Habana y su cinturón agrícola, seguidos por Bayamo, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Es dentro de ese entorno donde comienzan a profundizarse los rasgos de un nuevo tipo social, el criollo, surgido durante la segunda mitad del siglo XVI. El criollo expresa la unidad de un grupo social dentro de la variedad española, con intereses y destino común. Se trata del resultado de la mezcla, selección y creación de los elementos sociales y culturales que confluyen en la isla. Nacidos en Cuba, sin nexos con la tierra de sus progenitores, comenzarán de forma gradual a separarse en gustos, costumbres y condición. Si el siglo XVI vio nacer al criollo, es durante el siglo XVII, como hemos visto en bloques anteriores, que se produce el desarrollo de la sociedad criolla. A esta segunda etapa pertenece el autor Silvestre de Balboa. A continuación tenemos una fotografía de la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, que va a tratar sobre la biografía de nuestro autor. La autora, la investigadora Castro Morales, en su artículo sobre Espejo de Paciencia, nos proporciona la información en la que hemos basado la confección de la biografía del autor. Para ello destacaremos los hechos más significativos que se conocen en la actualidad sobre él. Silvestre de Balboa, Troya y Quesada, es considerado el fundador de la literatura cubana. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1563, según se deduce de su partida de bautismo encontrada por Agustín Millares Carló, y murió aproximadamente en 1644, en Santa María del Puerto del Príncipe, la fecha establecida para su viaje a Cuba. La ambigüedad de los datos con los que contamos nos dejan un dilatado periodo, desde la etapa de su adolescencia hasta los 45 años. Pero lo que sí que sabemos es que allí se estableció como escribano en Puerto Príncipe y se casó con una criolla, Catalina de la Coba, y a su vez hija de canario y cubana. A pesar de ser el autor del poema que fundó la literatura cubana, Balboa solo ha sido hasta el momento objeto de estudios puntuales, dejando a un lado la interesante monografía del cubano Enrique Sainz, Silvestre de Balboa y la literatura cubana. Para tratar de acercarnos lo máximo posible al perfil de Balboa y los rasgos esenciales de su obra, sentimos la necesidad de indagar en las historias de la literatura cubana o canaria. Y para conseguir una más profunda información en diferentes artículos y en las ediciones críticas que se han publicado, tanto en España como en Cuba, sobre Espejo de Paciencia. El gran desconocimiento que existe de Balboa puede ser debido al hecho de que el texto de su poema salió a la luz pública de forma tardía, puesto que la primera edición cubana se sitúa en el año 1928 y en Canarias más tarde todavía. Fue dado a conocer en la edición de Lázaro Santana en 1982 de su obra Espejo de Paciencia. Este es considerado el primer poema épico escrito en Cuba, cuyo texto se conserva. Tiene fecha del 30 de julio de 1608 en la villa de Puerto Príncipe. La obra presenta un relato verídico ubicado en el puerto de Manzanillo en 1604. El obispo de la isla de Cuba, don Juan de las Cabezas Altamirano, realizaba una visita a las haciendas en Yara, cuando fue secuestrado por el corsario francés Gilberto Girón, con la intención de hacer pagar a la villa un enorme rescate. Se entabló una feroz lucha en la que los corsarios fueron vencidos y su jefe perdió la vida a manos del esclavo Salvador Golomón. El escrito se mantuvo oculto en la villa, incluso sobreviviendo al incendio que destruyó la ciudad en 1816. Luego fue descubierto por José Antonio Echeverría en de los archivos de la Sociedad Patriótica de la Habana. Dos años más tarde fue publicado en la revista El Plantel por Ramón de Palma y Echeverría. A continuación podemos ver un retrato de Diego Velázquez de Cuella, conquistador de Cuba. Para la realización de tal análisis nos basamos en el artículo de Castro Morales, en el que la autora proporciona datos muy interesantes a la par que relevantes para la comprensión de aquella originalidad de la que hablamos. En primer lugar, destaca en el poema la actitud rebelde del autor. No se sabe si consciente en contra de los modelos estilísticos establecidos en el siglo XVII. Balboa fue influenciado solamente, en parte, por el modelo metropolitano. Sin embargo, dejó de seguir muchas de las ideologías que estaban en auge en aquel momento. Es interesante mencionar que el escritor quiso reflejar en su poema la realidad social cubana de la época, es decir, los inicios de la sociedad colonial cubana. Para aquel entonces y dentro de ese ambiente, Balboa se encontraba ya en la isla y enseguida se identificó con la realidad del entorno cubano. El comercio ilegal, como ya se ha mencionado, era una práctica asidua en la época en la que nos encontramos. Y a pesar de atentar contra el orden económico español, representaba una fuente de ingresos para los habitantes de aquellas áreas apartadas que se encontraban en el interior de la isla. Mientras la Habana se enriquecía con el comercio, los isleños del interior trabajaban en la agricultura y la ganadería. El tráfico de cueros y de carne constituía su principal fuente de dinero. Por este motivo, no resulta extraño que en el poema el rescate que los vayameses, los ciudadanos de Bayamo, pagaron por la libertad del obispo Cabezas Altamirano, estuviera compuesto por cueros y carne. Así nos lo describe Balboa. Vamos a leer un pequeño fragmento del poema. Dice así. Al fin se concretaron en mil cueros por el rescate del pastor Benigno y doscientos ducados en dineros, cien arrobas de carne y de tocino, sin otras cosas para los guerreros que en Yara hicieron tan loco de satino, que esto del dar allana inconvenientes y ablanda a todo género de gentes. Todos los críticos coinciden que en el poema se ve muy reflejada la idea del colectivismo y del sentimiento insular cubano. El grupo de heterogéneo y variado de guerreros constituye la figura del héroe colectivo valiente que lucha contra la amenaza foránea, es decir, contra la amenaza extranjera, y es su objetivo común. La mezcla racial del grupo se refleja en el poema A través de Rodrigo Martín, descrito como indio gallardo, el bravo portugués, que corresponde a Miguel Herrera, o Salvador, el negro de nombre simbólico entre otros negros esclavos y blancos criollos. El canto segundo está básicamente destinado a la detallada descripción de los combatientes. Cabe añadir que en alguna ocasión Balboa dota de una grandeza épica a estos hombres, anteponiéndolos a sus modelos de la literatura culta. Así podemos verlo cuando habla de Martín García, con su pluma de gallo en el sombrero, más galán que Reinaldos ni Rugero. Además, se puede observar que entre el grupo de soldados no parece haber ningún individuo procedente de la península, sino que todos corresponden a orígenes isleños, indios, etíopes, cubanos o canarios. Así se describe en el poema. Vamos a leer otro fragmento. De Canarias, Palacios y Medina pasan armados de machete y dardo Juan Gómez Natural, con punta fina y Rodrigo Martín, indio gallardo. Cuatro etíopes de color dendrina y por la retaguarda, aunque no tardo, va Melchor Pérez con aguda punta, que con su amago hiere y descoyunta. Destaca, por lo tanto, un carácter solidario y autonomista en espejo de paciencia. Esta rebeldía corresponde a la parte del poema en la que el español se presenta como un intruso dentro del barco pirata francés. En esto, un español que por su suerte viene por tangomango del navío se echa naio huyendo de la muerte, que el miedo solo para huir da brillo. Mas Pedro de Belgara, varón fuerte, que vio del español el desvarío, tras él se arroja al agua y alcanzólo y a cuchilladas lo rindió y matólo. En el poema se observa la descripción del momento en el que el pirata francés se siente insultado cuando es atacado por Salvador, el etíope. Así lo refleja Balboa en Boca de Girón, que dice ofendido de un negro con vergüenza. Salvador acaba con Giberto Girón metiéndole la lanza en el pecho y en el momento del clímax épico el autor presenta el siguiente discurso. Oh Salvador criollo, negro honrado, vuelve tu fama y nunca se consuma. Que en alabanza de tan buen soldado es bien que no se cansen lengua y pluma y no porque te doy este dictado ningún mordaz entienda ni presuma que es afición que tengo en lo que escribo a un negro esclavo y sin razón cautivo. Y tú, claro vayamo peregrino, ostenta ese blasón que te engrandece y a este etíope de memoria digno darle la libertad pues la merece. De las arenas de tu río divino el pálido metal que te enriquece seca y ahora antes que el vulgo hable a Salvador el negro memorable. Así pues, pidiendo la libertad de un esclavo, defendiendo a un negro, Balboa nos muestra las ideas de alguien que vivía en una realidad en la que la esclavitud estaba a la orden del día. El autor integra versos de precisión cronológica con escenas mitológicas que le proporcionan a la obra un espacio imaginativo. En ella se mezclan motivos típicos tradicionales cubanos como faldas típicas indígenas las nahuas o instrumentos propios de la región. Bajaron de los árboles en nahuas las bellas amadríades en nosas con frutos de siguapas y macaguas y muchas pitajallas olorosas. De virijí cargadas y de jaguas salieron de los bosques cuatro diosas, griades de valor y fundamento que dieron al pastor grande contento. Bueno, y ahora para concluir podemos decir que Silvestre de Balboa fundador de la literatura cubana se caracterizó por la mixtificación y la superposición de elementos dispares en su obra haciendo homenaje a la fantasía barroca. Este autor supone un antes y un después para la literatura cubana y nos ayuda a comprender el entorno del siglo XVII en la isla caribeña. Su originalidad radica también como hemos visto en sus ideas rebeldes teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos. Podemos concluir este escrito afirmando que es muy probable que esa inclinación hacia lo juxtapuesto y lo superpuesto tal y como apunta Castro Morales en su artículo radique la rebeldía y el escape frente al impuesto. Tal libertad soterrada esconde no cabe duda valores revolucionarios y en el poema de Balboa garantiza su permanente modernidad. Bueno, y esto es todo sobre el artículo de este autor esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.